¿Qué nos vamos? ¡Clima! ¡Clima! ¡Ay, ya llegó Erika! Siempre llega hasta la... ¡Buenos días! ¡Hola, hola, hola! Es lunes, con cambio de look, espero les guste y si no, no me digan porque luego me traumo. ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 25 de agosto. Felicidades a los compañeros del día de hoy y comenzamos con el clima exprés. Uno de los fenómenos significativos es la tormenta tropical julio que se encuentra situada sobre el Pacífico y sobre el Pacífico Sur en la península de Baja California. Para la Ciudad de México, por otra parte, tendremos cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia mayor al 80% con actividad eléctrica, temperaturas serán de frescas a cálidas. La máxima será de 26 grados, la mínima de 11 y el viento de dirección variable de 25 kilómetros por hora. El amanecer el día de hoy, lunes, inicio de semana, se dio a las 7 de la mañana con 20 minutos y la apuesta será a las 7.57. La temperatura más alta del país se registró en el ejido Nuevo León en Baja California con 43.3 grados centígrados y la más baja en Toluca, Estado de México, con 7.8 grados. Por el momento es todo, yo les veo más adelante con mucha más información. Les deseo un excelente inicio de semana. Vamos a un corte comercial y al ratito regresamos. A ratito, poquito a poquito.